Bien, esta noche, dando la continuidad a nuestras jornadas forestales del segundo semestre de 2023, organizadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, tenemos el gusto de tener hoy invitado al ingeniero Manuel Bernal Escobar. El ingeniero Manuel es ingeniero con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad y es candidato a doctor en biología de la Universidad de Miami. La presentación que él nos va a hacer el día de hoy se llama Efectos a largo plazo del cambio climático en estados de crecimiento de los árboles en los trópicos y subtrópicos. Entonces, sin más preámbulo, damos la palabra al ingeniero y le agradecemos su disposición para acompañarnos el día de hoy y presentarnos este importante tema que es muy relevante, digamos, para el ejercicio forestal en estos tiempos. Más o menos la idea o la dinámica, el ingeniero Manuel, es que se haga la presentación y al final de la presentación puede ser de unos 40 minutos y 45 minutos. Y al final de la presentación ya tendremos un espacio para hacer algunas preguntas del público asistente. Entonces, si les parece, no sé si compartes la presentación y nos das pantalla para ver si se puede iniciar. Sí, perfecto. Yo tenía planeado compartir, hablar como 45 minutos. Perfecto, está perfecto. Listo. Confírmeme, por favor, si están viendo las diapositivas. Sí, ya la tenemos la presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces. Tiene la palabra el ingeniero. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Y gracias por asistir hoy a esta noche a mi charla. Liliana me invitó a ser parte de esta segunda jornada forestal de talleres y conferencias de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y pues me pareció muy buena idea para poder compartir las investigaciones que he estado haciendo en estos últimos años durante mi doctorado y también durante la maestría. Entonces, inicialmente este fue el título que se me vino a la cabeza cuando me preguntaron que quería presentar, pero ya después de que terminé las diapositivas y tenía una idea más clara en la cabeza, entonces vino este otro título a mí, Dinámica del crecimiento de los árboles tropicales en el contexto del cambio climático, una perspectiva dentro de ecológica. Entonces, los árboles son organismos excepcionales y se encuentran en diferentes ecosistemas, desde desiertos, bosques, sabanas, matorrales, pastizales, humedales, ecosistemas costeros y rocosos, así como terrenos artificiales y urbanos. Aquí a la derecha, están viendo mi voz, ya. Aquí a la derecha se ve una secolla, uno de los individuos arbóreos más grandes por tamaño y volumen. Aquí a la izquierda está el pinus longeva, uno de los individuos más viejos, el organismo más viejo en la tierra, tiene alrededor de 5.000 años. Y aquí en esta foto, en el centro, estoy un amigo y yo durante una salida de campo al lado de un cahuí, un carioca, un árbol grandísimo, en la base de ese árbol tenía como 13 metros de diámetro. O este otro árbol aquí a la izquierda, que es un gran ficus, también de 50 metros de diámetro, o un bombax, con unas flores rojas muy hermosas que está sembrado en un parque en Miami. Entonces, los árboles son muy importantes porque capturan y almacenan CO2 como biomasa. Los árboles, los bosques tropicales, templados y boreales se conocen como uno de los principales sumideros de carbono. En esta gráfica del presupuesto del carbono global se ve como la biosfera fija alrededor de 11 gigatoneladas de CO2 al año, pero el cambio climático va a afectar el crecimiento de los árboles. Y por tanto, entonces, los sumideros de carbono se van a ver afectados. Actualmente, esto es del 2021, todavía tenemos un desbalance de una gigatonelada de carbono anual. No sabemos hacia dónde se va. Entonces, existe todavía mucha incertidumbre sobre si los bosques son sumideros o fuentes de carbono y este sumidero de carbono que falta para identificar sigue siendo un área activa de investigación. Aquí en este panel a la izquierda vemos el tiempo en el eje X y la captura de CO2 en gigatoneladas de carbono por año de distintos modelos y estimaciones que se han hecho tratando de pronosticar qué va a pasar con los bosques. Entonces, capturan más CO2, se vuelven un sumidero o por lo contrario, empiezan a emitir CO2, crecen menos, emiten CO2 y se vuelven fuente de este gas. Entonces, usualmente, nosotros medimos el crecimiento de los árboles midiendo el diámetro a la altura del pecho. Nosotros vamos al bosque, como estoy aquí en esta foto a la izquierda, en la parte superior, con una cinta diamétrica, medimos el diámetro de los árboles y volvemos un determinado tiempo después y sabemos que en un año el árbol creció tantos centímetros. Sin embargo, cuando estos periodos de tiempo son muy cortos, esas tasas de crecimiento se ven más afectadas por efectos de corto plazo como huracanes o el fenómeno del niño, cosas muy puntuales, y no tanto por el cambio climático que es un efecto de largo tiempo. Por lo tanto, entonces, la endocronología nos ofrece una forma no destructiva de evaluar el crecimiento de los árboles a largo plazo y evaluar las relaciones con el clima, la competencia y o las perturbaciones que hayan en los rodales. Lamentablemente, en los trópicos, debido a que el clima es más estacional que en las zonas templadas los anillos de los árboles no se han utilizado tanto como en las zonas templadas, porque entonces, debido a esa menor estacionalidad, se pensaba que algunas especies no iban a poder formar esos anillos. Sin embargo, ha habido investigaciones con anillos de crecimiento que estudian la edad, la dinámica forestal, los sumideros de carbono, la longevidad, el crecimiento o el manejo forestal. Recientemente, un artículo por su edema y colegas encontró más de 400 investigaciones en áreas tropicales desde zonas secas y frías hasta calientes y húmedas que se pueden ver en este panel, en esta figura aquí en la mitad. La línea de abajo, el eje X representa la temperatura y el eje Y representa la precipitación. Entonces, entre más cerca estemos en la esquina, esto significa climas húmedos y secos, y en el otro lado, hasta en esta esquina, significa climas fríos y húmedos. Entonces, aquí podemos ver que básicamente tenemos estudios de endocrinología alrededor de todos los trópicos en todos los tipos de ecosistemas. Incluso un compañero recientemente publicó un artículo en el que encontraron anillos de crecimiento en varias especies de árboles en el Chocó, en sitios donde llueve más de 300 mil milímetros por año. O sea, no hay ninguna estacionalidad ni de temperatura ni de precipitación. Pero sabemos que el clima ha cambiado a través de tiempo. Esta es una figura en la que se muestra aquí en el eje X el tiempo en millones de años, o sea, aquí 65 millones de años fue cuando se extinguieron los dinosaurios, y en el eje Y los cambios en temperatura. Vemos cómo en esta última porción de la gráfica el incremento que ha habido desde 1850 hasta el 2100 no lo ha habido a esa velocidad en ningún periodo anterior. Entonces, es importante que estudiemos cómo el cambio de las temperaturas va a afectar el cambio, va a afectar las tasas de crecimiento de los árboles porque esto nos va a ayudar a capturar más CO2 o por el contrario, estos árboles higos que se van a volver sumideros. Entonces, para responder a esta pregunta, hemos formulado varias investigaciones y esta es la primera que les voy a presentar hoy. se llama tasas de crecimiento de los árboles a lo largo de un gradiente altitudinal tropical. Y yo quiero agradecer aquí a a Climifora, el proyecto que nos financió la investigación y a los coautores que me han ayudado durante todo el proceso o que me ayudaron durante todo este proceso. Entonces, los objetivos aquí eran comprender las tasas de crecimiento, la ecología, la conservación y el uso sostenible de las especies de árboles nativos y endémicos. Y nuestra hipótesis es que los árboles de las elevaciones más bajas y cálidas tendrán tasas de crecimiento más rápidas. Esto significa incremento corriente anual. Que los árboles en las elevaciones más altas, lo que conducirá a un aumento en las tasas de absorción y almacenamiento de carbono. Entonces, para esto, nosotros analizamos las tasas de crecimiento, el incremento corriente anual, el incremento medio anual, el incremento relativo de tres especies de árboles que crecen en un gradiente natural a lo largo, en un bosque natural a lo largo de un gradiente altitudinal. Este estudio se desarrolló en Costa Rica. Aquí están en la parte superior a la derecha, en el mapa de Costa Rica, en la vertiente Caribe. Este lado de la derecha es el Caribe y se llamaba el gradiente altitudinal Caribe-Villamilz. Esta es la cordillera de Talamanca. Comprende más o menos 227.000 hectáreas y va desde 200 metros en esta parte baja hasta 3.400 metros en la parte más alta de la cordillera. Por lo tanto, entonces, incluye bosque tropical de tierras bajas, bosque premontano, bosque montano, todos muy húmedos o muy húmedos. El paisaje está caracterizado por cumbres estrechas, pendientes convexas, muy empinadas y vallas profundos en forma de veja. Los suelos son, por lo general, suelos bajos, muy poco fértiles, multisoles e incertisoles. Entonces, nosotros seleccionamos tres especies dentro del gradiente porque no encontramos ninguna especie que creciera a lo largo de todo ese espacio. En la parte baja trabajamos, seleccionamos Carapagianensis, en la parte media Cedrela tonduzi y en la parte alta Kercus costarricensis. Es importante mencionar aquí que Carapagianensis y Kercus costarricensis ya habían sido utilizados en otras investigaciones dentro cronológicas, pero no Cedrela tonduzi. De Cedrela han sido utilizadas para dentro cronología muchas otras especies como Odorata, Lilloi, Angustifolia, pero no esta en particular. Entonces, como les decía, tuvimos que dividir el gradiente en tres partes porque no encontramos una especie que creciera en todo el área. Entonces, en la parte de abajo, donde seleccionamos gradiente, estamos en una zona de vida de un bosque muy húmedo tropical y dentro del Parque Nacional Barbilla. Dentro del rango de distribución de Carapa, seleccionamos 25 individuos que estaban hacia la parte de abajo y 21 individuos que estaban hacia la parte de arriba de su distribución. Lo mismo pasó en la parte media con Cedrela tonduzi en un bosque muy húmedo premontano en el Parque Nacional Tapantim y su Cerro de la Muerte y con Kercus costarricensis en un bosque muy húmedo montano en la Reserva Forestal Villamil y Río Macho. Aquí en la parte izquierda pueden ver los climadiagramas de las tres zonas. Todas son zonas con mucha pluviosidad y solo en los meses de enero, febrero y marzo, el primer cuarto del año, hay una estación seca en la parte alta de la montaña. Posteriormente fuimos a campo, usualmente colectamos muestras con barreno de incremento, colectamos dos o tres muestras por árbol a la altura del pecho y en caso de que nos encontráramos árboles caídos, colectábamos secciones transversales con una motosierra. Posteriormente llevamos las muestras al laboratorio, las secamos, seleccionamos las que estaban buenas, algunas se quiebran o salen imperfectas, el árbol está podrido por dentro y no se ve mucho. Las lijamos y entonces empezamos a medir. Estas nuestras las medimos por medio de un estereoscopio acoplado a una plataforma linda y eso tenía un software especializado que nos pedía, que nos permitía ir marcando los anillos en tiempo real cuando los veía aquí por el microscopio y esto estaba pegado a un computador que guardaba las mediciones. Posteriormente usé QR Recorder y una librería en R para mejorar el cofechado. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue convertir el ancho de los anillos a diámetro y corregir porque la mayoría de los troncos de los árboles son excéntricos sobre todo en los trópicos donde hay muchas pendientes. Entonces, corregimos el diámetro, corregimos de radio a diámetro y después la excentricidad. Una vez teníamos la corrección hecha, entonces empezamos a trabajar con la ecuación diferencial de Convert-Alange. Por lo general, las tasas de crecimiento absoluta de los árboles no siguen los supuestos de los modelos estadísticos, entonces es un problema que nos enfrentamos frecuentemente. Pero entonces, hay una solución y es trabajar con tasas de crecimiento relativo. Para eso entonces, dividimos la tasa de crecimiento absoluto por el diámetro y nos quedamos entonces con un crecimiento relativo. A través de integrales y ecuaciones diferenciales podemos llegar a esta fórmula donde el diámetro está en función del tiempo. Y los detalles de todo este proceso matemático están publicados en este artículo, pero lo importante de esta fórmula es que nos permite entonces calcular el incremento corriente anual, el incremento medio anual, la vida media y el lapso de vida de los árboles. Esto era lo que les estaba contando anteriormente. Fíjense en la figura que está aquí a la izquierda de Kertus Costa Ricensi. Lo primero que les quiero mencionar es que se ven líneas que van en pares porque hay dos mediciones por árbol y porque la corrección de excentricidad hacen que los dos radios coincidan para que sea un círculo el bronco que estamos modelando. Entonces, cuando usted recuerda eso, aquí en el... porque usted coloca el lado y se pone en el que está en mute. Mejor de una de ese carro. Ahí. Eso. Gracias. Entonces, sí, aquí tenemos en el eje X el tiempo en años y en el eje Y los diámetros. Estas son las trayectorias de crecimiento absolutas. Estas en la segunda fila son las tasas relativas de crecimiento ya divididas por el diámetro y esta es el incremento relativo de cada de estos de estos en particular. Para poder modelar, nosotros tenemos que seleccionar una porción de los datos para construir el modelo y guardar otra porción de los datos para poderlo validar y verificar que el modelo que ajustamos sí tiene sentido. Y eso representa esta segunda columna aquí. se ve que hay más pocos datos entonces estos fueron los datos que seleccionamos aleatoriamente para poder hacer esta modelación. Esto entonces ya nos condujo a que pudimos calcular las tasas de crecimiento acumuladas para las tres especies en cada sitio y eso es lo que vemos en esta gráfica a la derecha. El tiempo en el eje X y el diámetro en el Y. Cada color representa una especie y si está continua o punteada representa si es la población de la parte alta o la población de la parte alta. Y este diámetro mínimo de corta es el que está establecido legalmente en Costa Rica para estas especies. Bueno, entonces en Carapagianensis encontramos que el incremento corriente anual máximo es más alto en la parte alta sin embargo los árboles de la parte baja llegan más rápido a tener un incremento corriente anual más alto. El máximo incremento corriente anual es un centímetro por año en esta especie y la máxima edad a la que alcanzan este incremento medio anual es 60 a la menor edad. El lapso vital son 214 años y la esperanza de vida de este rodal son 256 años. Para cedrela tonduzi encontramos que en la parte alta unas mayores tasas de crecimiento aunque la diferencia no es muy grande y el mismo patrón que en la especie anterior los árboles de la parte baja alcanzaron este incremento corriente anual más rápido. el incremento medio anual también fue más alto en la parte baja y la edad máxima a la que llegaron a este incremento medio anual también fue más alta más bajita en la parte baja. El lapso vital no es muy diferente estos árboles duran más o menos el 50% de su vida es 124 años y la esperanza de vida puede llegar a ser de 133 años. Para Kerkos Kustarricensis encontramos que las tasas del incremento corriente anual más alto también está en la parte alta no hay diferencia en la edad a la que alcanzan este valor ni tampoco hay diferencia en la edad a la que alcanzan el incremento medio anual el lapso vital son 106 años y la esperanza de vida 103 en este en este trabajo concluimos entonces que Carapagianensis Cedrela y Tondus Cedrela Tondus y Kerkos Kustarricensis alcanzaron un incremento corriente anual máximo en las partes altas y oscila entre 0.9 y 2 centímetros por año sin embargo las poblaciones en elevaciones más bajas alcanzaron este incremento corriente anual máximo más rápido que sus congéneres en elevaciones más altas excepto por el Kerkos que no presentó ninguna diferencia los árboles en ubicaciones más bajas alcanzan los diámetros mínimos de corta más rápidos que los congéneres ubicados en altitudes más altas y las tasas de crecimiento de Cedrela Tondus son mayores que las de Carapa y Kerkos lo que sugiere una historia de vida adquisitiva aquí quiero darle un agradecimiento especial a mis amigos y asistentes de campo durante este trabajo y a todas las instituciones que me han ayudado para poder llevarlo a cabo y presentarlo en todas partes el segundo proyecto de investigación que les voy a mostrar hoy hace parte de mi tesis doctoral es el segundo capítulo de mi tesis doctoral y esta es la primera vez que lo presento completo le quiero dar un agradecimiento especial a las estudiantes de pregrave de la universidad de miami la hora en comes la hora garriga y andrea rivera ellas me ayudaron un montón midiendo estos árboles entonces miami es un sitio muy particular porque están los subtrópicos los subtrópicos es un ecotono entre los trópicos y la zona templada ese es el lugar donde empieza a darse el cambio y a diferenciarse y a presentarse la diferencia entre los ecosistemas y esto le confiere una característica muy particular y es que ahí llegan especies del norte especies templadas y también especies tropicales entonces para este para esta investigación nosotros seleccionamos una especie templada que crece al sur de su distribución geográfica que es pinus heliote al sur de su distribución geográfica y también en la parte más fría más caliente de su distribución geográfica de las especies tropicales entonces seleccionamos suetenia majagoni que es una se llama caoba de las antillas occidentales y ursera cimarúa que aquí lo conocemos como indio desnudo resbalamono estas especies están al norte de su distribución geográfica y en la parte más fría de la misma y eso va a ser muy importante a medida que les voy presentando la investigación entonces nos formulamos varias preguntas e hipótesis primero ¿cuáles son los impulsores climáticos del crecimiento de estas tres especies icónicas de árbol del sur de la florida? nuestra hipótesis es que el crecimiento de los árboles en el sur de la florida está limitado por las bajas precipitaciones en el primer trimestre del año y por las bajas temperaturas en la caoba en el indio desnudo y las altas temperaturas en el pino la segunda pregunta es ¿las tasas de crecimiento de los árboles se ven afectadas por la urbanización? nosotros creemos que dada que la urbanización aumenta la temperatura porque al cambiar la vegetación por ladrillo cemento y asfalto el albedo cambia y absorbe más calor nosotros predijimos que las tasas de crecimiento del pino se van a ver afectadas negativamente en los parques urbanos porque se vuelve más caliente está en la parte más caliente de su distribución y los parques son aún más calientes entonces crece menos como se ve aquí en esta figura mano derecha y por el contrario el indio desnudo y la caoba se van a ver afectadas positivamente porque ellas están ubicadas en la parte más fría de su distribución entonces un pequeño aumento en la temperatura no las va a estresar la tercera pregunta es si las tasas de crecimiento de estas especies son estables o cambian con el tiempo nosotros creemos que las tasas de crecimiento van a disminuir con el tiempo en el pino pero van a aumentar en la caoba y en el indio desnudo por la misma razón que les acabé de explicar con la urbanización pero esta vez causado por el efecto del aumento de la temperatura de efecto del cambio climático y a lo largo del tiempo entonces para esto nosotros visitamos necesitamos 16 parques en el sur de la florida la mayoría de ellos ubicados en miami day county pero también alguno en aquí largo aquí largo tuvimos que bajar para poder buscar las caobas porque no hay rodales naturales de caobas ya en en miami y en el sur de la florida son muy escasos creo que hay este y dos más la noticia es que no pudimos encontrar todos los árboles en todos los parques normal pero pudimos colectar suficientes árboles de cada especie para obtener una muestra representativa entonces terminamos colectando más de 30 individuos de cada especie y que sumaban en total 100 individuos en toda la investigación entonces estos árboles los colectamos todos con barreno de incremento no colectamos nada con motosierra acá y este aquí pueden ver como un pine rockland este es el ecosistema en el que crecen los pinos y aquí estaba barrenando un acabo aunque no se pueden ver muy bien cómo es el bosque más adelante les muestro este aquí a la izquierda es el bosque del acabo este se llama hardwood hammocks y es básicamente un bosque de dos el cerrado con especies de donde dominan las angiospermas especialmente las caobas pues en este caso en específico pero esta diapositiva era para ilustrar la diferencia entre los parques una reserva natural es un parque donde no hay mucha intervención humana los árboles están creciendo solos así sea hace 20 o 30 años mientras que en un parque urbano es un ambiente mucho más controlado y modificado por los humanos con áreas verdes grandes los árboles están usualmente sujetos a manejo podas fertilización incluso hasta riegos después de que tenemos las muestras colectadas vamos al laboratorio las secamos las lijamos las montamos las ponemos en estas molduras las escaneamos y esto es lo que podemos ver donde medimos el ancho de los anillos lo hacemos con curricorder y sidendro últimamente se hace más fácil se escanea en alta resolución y los anillos se pueden ver muy bien y es mucho más eficiente el proceso de medición y de cofechado estos son los anillos una muestra de la anatomía de las maderas en bursera y en el pino los anillos están marcados por cambios en la densidad de la fibra de las maderas de las fibras perdón y en la caoba los anillos están marcados por una banda de terminal de paréntesis lo cual hace que sea mucho más fácil delimitar los anillos una vez tenemos los anillos medidos tenemos que hacer el cofechado el cofechado es tal vez la parte más clave de la endocronología y es la que nos permite asegurar que los anillos en realidad son anuales entonces nosotros medimos todos los anillos medimos todas las muestras y empezamos a comparar primero muestras del mismo árbol y después muestras de diferente árbol cuando yo sé que la muestra está bien cofechada cuando esta línea roja y la línea negra con la que la estoy comparando tienen más o menos el mismo patrón yo aquí visualmente puedo ir viendo que la línea roja y la negra bajan y suben conjuntamente y paralelamente hay una validación estadística una correlación que me permite a mí tener seguridad que no me estoy inventando lo que yo estoy viendo por ejemplo este punto rojo que está aquí en la muestra de pino a la izquierda es un anillo falso que tuve que no eliminar pero desactivar para que la correlación para que la correlación del cofechado aumentara y entonces así pude verificar que esta parte que esto no hacía parte de un anillo nuevo y que no era un año sino que por el contrario todo esto era un solo año los datos climáticos que consultamos para esta investigación fueron descargados de la NOA para la división climática 6 de la Florida que incluye esa parte costera central de la península de la Florida aquí podemos ver que en Miami en esta parte de la Florida del sur de la Florida hay una estación seca al inicio del año que empieza desde diciembre en realidad pero se prolonga enero febrero y marzo la temperatura es muy estable aunque en el verano en el verano en julio y agosto se incrementaba un poco entonces para evaluar cómo ha influido el clima en el crecimiento de los árboles a largo tiempo hicimos un análisis de correlación de Pearson y hicimos unas funciones de análisis y respuesta entre la cronología el índice de los anchos de los anillos y los valores mensuales de temperatura y precipitación del año actual o el año corriente y el año previo porque muchas veces el crecimiento de los árboles depende también incluso de lo que pasó el año anterior ellos tienen la capacidad de almacenar reservas para crecer posteriormente y para evaluar los cambios en el crecimiento de los árboles a largo tiempo tenemos que tener en cuenta los efectos ontogenéticos es decir las relaciones que hay entre el tamaño y la edad de los individuos y el crecimiento que estos pueden llegar a tener entonces para tener en cuenta la ontogenia utilizamos un aislamiento por clase de edad esto que significa que vamos a evaluar árboles de 10 20 30 40 50 70 80 y 90 años pero solo comparándolos con árboles que tenían los mismos años en ese momento es decir vamos a comparar un árbol que el árbol viejo que tenía 10 años en 1800 con un árbol nuevo que tenía 10 años hoy así podemos tener en cuenta ese tamaño podemos tener en cuenta el efecto del tamaño y de la edad esta parte del análisis ya no lo hicimos con el diámetro sino que lo hicimos con el área basal el área basal es una medida que como su nombre lo indica es el área de la sección transversal del tronco entonces es una medida más completa que tiene en cuenta más características del crecimiento de los árboles y permite un mayor ajuste un mayor ajuste en los modelos entonces los resultados estas son las tres cronologías que construimos arriba está bursera datamos 70 series la más vieja fue el árbol más viejo de indio desnudo tuvo 124 años tuvimos una intercorrelación de 46% y una sensibilidad media de 51% la caoba más vieja tuvo 67 años y la intercorrelación media fue 46% para el pinus encontramos el pinus más viejo tenía 131 años y una intercorrelación del 50% esa intercorrelación digamos es el parámetro más importante aquí porque estima la cantidad de información o la señal que se comparte entre todos los árboles entonces esto me está diciendo que el 50% de los datos tienen un mismo patrón lo que es muy bueno por lo general este valor es bueno más arriba de punto 4 bueno para estudiar el para estudiar la 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 influencia del clima en el crecimiento de los árboles entonces hicimos correlaciones de Pearson entre esas cronologías residuales y las variables mensuales de precipitación y temperatura que les mostré recientemente tanto para el año corriente como para el año previo entonces encontramos que para pino y para caoba la la precipitación del primer trimestre afecta negativamente el crecimiento o sea cuando llueve menos en la estación seca el pino y la caoba crecen menos también y también con el con el gumbolimbo sin embargo el gumbolimbo también tuvo la bursera tuvo efectos en la precipitación del otoño cuando llueve más en otoño estos árboles crecen más no encontramos efectos fuertes de la precipitación en ninguna especie en el año corriente y en ni para el indio desnudo en el año previo si hay un efecto de la temperatura en el pino y en la caoba en el final del año pero es muy es muy débil cuando evaluamos el crecimiento de los árboles en los en los diferentes hábitats encontramos que el pino crece más crece menos en las partes urbanas mientras que la caoba crece más en las partes urbanas para el bursera sin barba no encontramos una diferencia significativa pero los resultados del pino y de la caoba están de acuerdo con nuestra hipótesis inicial porque si el pino crece menos en los parques urbanos porque está caliente por la isla de calor eso confirma nuestra hipótesis mientras que la caoba crece un poco más en los parques urbanos y crece más en los parques urbanos porque está un poco más caliente y como ella está en la parte más fría de su distribución este calentamiento le beneficia la forma como crece cuando comparamos las tasas de crecimiento de las especies con el método de aislamiento de las clases por edad en edades establecidas entonces aquí tenemos nueve figuras diferentes para cada una de las décadas que les mencioné de 10 a 90 años las líneas en cada figura representan el modelo lineal ajustado para cada especie los colores representan las tres especies diferentes y que podemos ver los árboles juveniles entre de 10 a 30 años tienen tasas de crecimiento positivas independientemente de la edad tienen tasas de crecimiento positivas los árboles que tienen entre 40 y 60 años tienen unas pendientes muy planas no hay como una una tendencia muy obvia pero los árboles de 80 años y 90 años empezamos a ver que ya hay unas tasas de crecimiento que van decreciendo o han estado decreciendo con el tiempo o sea los árboles grandes están sufriendo con el cambio climático mientras que a los árboles pequeños de todas las especies les está haciendo bien el cambio climático y ese aumento de temperaturas y esas nuevas condiciones bueno para concluir estos resultados muestran que a medida que cambia el clima las especies fundacionales de los ecosistemas subtropicales los pine rocklands y los harwood hammocks que están en peligro de extinción pueden ser vulnerables a los cambios en la precipitación y la temperatura así como a otros efectos ambientales asociados con la urbanización esto sugiere que las tasas de crecimiento de las especies en el sur de la florida podrían ser sensibles a cambios climáticos futuros sin embargo también encontramos evidencia que estas tasas de crecimiento pueden ser resistentes a las condiciones climáticas cambiantes lo que indica que podría haber otros procesos que ayuden a las plantas a controlar cómo crecen y cómo regular condiciones estresantes para mantener la homestasis y esperamos que la información sobre la respuesta climática las tasas de crecimiento y la estructura de estas especies beneficie los esfuerzos de protección conservación y restauración del sur de la florida quiero agradecer a mis compañeros del laboratorio a los miembros de mi comité a las instituciones que me han permitido hacer la investigación y a ustedes por haber escuchado esta charla muchas gracias bien muchísimas gracias Manuel por las dos presentaciones muy las dos entonces abrimos el espacio para las preguntas del público de los asistentes si el nuevo quiere hacer pregunta en este momento puede levantar la mano o activar su micrófono si les parece mientras se animan a preguntar yo tengo algunas preguntas adelante por favor voy iniciando ya mientras los demás se animan a participar pues las dos presentaciones muy chéveres muy buenos trabajos y yo quisiera saber de la primera presentación cuál es o cómo se establece esa esperanza de vida y ese lapso vital para las especies que se analizaron porque nos dio diferentes tiempos para cada especie cómo llegaron a establecer esos lapsos de vida y que nos explicaras qué es la diferencia entre lapso de vida y esperanza de vida por favor ok me voy a devolver a la diapositiva ¿están viendo las diapositivas otra vez? sí ok la vida media es cuando el tiempo que tarda un árbol en llegar a su edad teórica o alcanzar la cintota del modelo es el 50% de del total de su vida y el lapso vital o el lapso de vida o la esperanza de vida es la misma función pero al al 99% como esto es una una asíntota no la podemos calcular para 100 entonces la calculamos al 99% por cuestiones teóricas eso se los puedo mostrar aquí más o menos bien entonces aquí dice aquí dice lapso vital de 99 años y lapso vital de los 50 ok tengo otra pregunta a partir de esta esto digamos para cada especie hay que calcularlo independientemente dependiendo y también de acuerdo a la ubicación de la especie puede generar unos diferentes lapsos y esperanzas de vida sí 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 para cada especie va a ser distinto y va a depender de tu muestra va a depender de los individuos que hayan muestreado porque para para poder hacer que estos modelos converjan tenemos que fijar una asíntota teórica entonces nosotros fijamos la asíntota teórica nuestra era el diámetro del árbol más grandote que encontramos entonces si va a variar en este caso el árbol más grande en esa primera investigación de Costa Rica más grande y más viejo tenía como 230 40 años y eso nos nos jaló mucho el lapso vital de la especie para esa especie pero solo en la parte de abajo porque en la parte de arriba en la otra población no había árboles tan viejos y entonces ahí sí se ve que influye la muestra el tipo de muestra que uno tenga vale muy bien no sé si tengan los asistentes otra pregunta yo tengo otra pero me la guardo para más adelante no sé si los asistentes tengan otra pregunta o voy una vez con la siguiente la siguiente pregunta ¿quién la tiene? perdón levanta la mano hola ¿quién es? hola Adalina Rivera ¿me escuchan bien? sí ya adelante Adalina ahora no hay una pregunta digamos cuando tú encontraste que los árboles de tierras bajas y calías tienen mayor tasa de crecimiento ¿se puede atribuir a que tienen mayor tasa fontosintética y buenos recursos de agua y a qué otras características? gracias por la pregunta eso es una muy buena pregunta y todavía no sabemos nosotros nuestra hipótesis inicial decía que los árboles de tierras bajas van a crecer más y a fijar más CO2 porque está en una parte más caliente en comparación con la población que está en la parte altica entonces era como un efecto de la temperatura pero sin duda alguna la precipitación y la disponibilidad de agua también va a influir aunque estos bosques son muy húmedos el agua en la parte media y en la parte baja no es un limitante para el crecimiento de los árboles de pronto en la parte alta en esos primeros tres meses del año sí entonces de pronto la precipitación sí influye pero no sé cuánto y hasta qué punto de pronto un poco más en los de arriba en la parte seca pero en la parte media en la parte baja antes creo que si hay mucha precipitación ya pueden empezar a crecer menos los árboles además que si hay mucha precipitación va a haber más nudosidad y entonces menos fotosíntesis Vale, muchas gracias Con gusto Bien, no sé si los demás asistentes tengan alguna otra pregunta en este momento yo voy haciendo la segunda que tenía y es sobre la segunda presentación Dale Al final las conclusiones Manuel nos dice que digamos que el crecimiento se ve afectado posiblemente por el cambio climático en los árboles mayores de 80 años pero no podríamos pensar que también es digamos que ese declive viene dado por el ciclo natural de las especies en el cual ya han llegado a su etapa digamos de madurez total y que ya empiezan a ir bajando como hacen todos los seres vivos que cuando empiezan ya a descender digamos sus características ¿no? por esa longevidad tan grande ¿por qué podemos atribuírselo a cambio climático y no a ese ciclo natural de las especies? Ok les voy a volver a mostrar la presentación bueno se lo atribuimos al cambio climático y no a la ontogenia per se porque en este método en este análisis estamos teniendo estamos controlando la ontogenia aquí solo en esta gráfica solo comparamos árboles que tenían 10 años aquí solo árboles que tenían 20 años aquí solo árboles que tenían 30 años y así sucesivamente es por eso que a medida que vamos avanzando en las gráficas hay menos puntos porque no tenía tantos árboles con 90 años ¿cierto? entonces aquí ya estamos teniendo en cuenta el efecto de la ontogenia en las tres especies y vemos que la tasa de crecimiento de los árboles de 90 años disminuye a medida que pasa el tiempo es decir un árbol de 90 años en 1940 estaba por aquí en el 2020 está más bajito es más evidente en en la en el en el indio desnudo y en el pino que en esta de de la caoa pero si se ven se ve que disminuyen no se lo podemos atribuir específicamente a la temperatura o a la precipitación porque lamentablemente pues estos análisis anteriores no nos dio una correlación alta con una variable que nos pudiera confirmar esa esa hipótesis pero aquí si estamos seguros que no están estamos sacando el efecto de la ontogenia vale ya es mucho más claro con la con la muy bien gracias a veces es muy densa esa figura si tal vez no la vi también entonces no 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 como como nos llegaron a la conclusión vale muy bien con gusto muchas gracias Manuel aprovechando aquí que tenemos un grupo de diferentes profesionales forestales desde estudiantes egresados recién egresados y personas con bastante experiencia nos gustaría que Manuel nos contara un poco como ha sido su trayectoria profesional y como llegó a dedicarse a enrutarse en esta temática y como ha llegado a ser este doctorado allá en la universidad de la paría creo en la universidad de Miami de Miami perdón es una pregunta muy difícil un poco un poco pero bueno no el resumen más o menos yo empecé con la endocrinología en la universidad el profesor Jorge Ignacio del Valle me reclutó me llamó en algún momento cuando empezamos el semestre me dijo venga quiere trabajar conmigo en esto y entonces hice mi tesis de pregrado con él después terminé del pregrado y salí a trabajar y fui a hacer la maestría en Costa Rica porque siempre habría querido seguir estudiando y trabajé con Brian Finnegan y hicimos este proyecto parte de este proyecto la otra parte la he venido haciendo ahí con el tiempo y pues terminé allá y volví a trabajar a Colombia y empecé a trabajar como consultor independiente siempre he trabajado casi siempre he trabajado como independiente en algún punto en ese periodo me contrataron y me aburrí mucho y yo dije no yo no me voy a quemar las pestañas por el trabajo de los otros si yo me voy a quemar las pestañas es por lo que yo quiero hacer entonces renuncié volví a ser independiente y empecé a buscar un doctorado en esas apareció Ken Philly mi profesor actual estaba de sabático en Colombia haciendo investigaciones con un profesor Alvaro Duque en la Universidad Nacional aquí en Medellín y vi en Facebook procrastinando que él iba a dar una conferencia en la Universidad Nacional para cerrar su pasantía yo a este man lo tengo que ir a conocer y tengo que ir a hablar con él entonces fui esperé que la conferencia se terminara y yo sabía ok pues yo ya tenía todo el plan en mi cabeza si me gusta y es afina lo que yo quiero voy y hablo con él y le pido le pregunto que si puedo hacer un doctorado y eso hice y él me dijo que sí que era un buen candidato que le mandaron una hoja de vida y una carta de proposición pues de un statement letter no sé cómo se dice y entonces yo se la mandé y él dijo ah si usted sabe inglés yo sí pero el TOEFL está vencido entonces él me dijo bueno no lo puedo recibir este año el año entrante sí y yo bueno perfecto este año preparo el TOEFL y el GRE porque tenía que presentar GRE en ese momento y eso hice los presenté apliqué a la universidad mandé los papeles y eso fue en el 2017 llevo voy a empezar mi sexto año y me dejo graduar en mayo pero ya casi ya casi está cerca muy bien está cerca muy buenos sí 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 ya ha sido ha sido como unas vacaciones yo estoy como en vacaciones académicas pero no laborales pues y he tenido tiempo como empezar a construir ya todo y a solidificar todo lo que he hecho y se ve el avance y se ven los resultados y es satisfactorio que bueno muy bien muy chévere la historia muchas gracias no hay no es fácil pero pero si a uno le gusta yo creo que es que uno tiene que disfrutar lo que hace y entonces si uno ya lo disfruta pues uno lo hace y lo hace bien y no y no se levanta con pereza pues no siempre no hay que trabajar 24 7 yo no soy partidario de eso hay que estar descansado y estar con los amigos y de todo pero si uno hace lo que le gusta uno se levanta y dice ah hoy hago esta parte y va saliendo que bueno que bueno eh bien eh no sé si de los asistentes tengamos alguna otra pregunta algún comentario algún aporte que quieran hacer antes de dar por terminar la sesión del día de hoy si alguien quiere comentar algo tenemos la compañía de el ingeniero Jorge Scarpa de Argentina él se tuvo que retirar porque el tema de horario eh parece que hacer algo pero nos acompañó toda la presentación al final nos puso un mensaje para saludarnos amigo un amigo de hace mucho tiempo me gustó verlos eh Germán Francisco una una pregunta para para nuestro invitado hoy es eh pues que estudios de endocronología digamos se han realizado a especies colombianas y en el y en el ámbito colombiano o si es eh muy muy complicado empezar a a explorar digamos esa esa faceta digamos de en los ingenieros forestales en en Colombia muchas gracias gracias Germán eh pues a ver yo empecé como en el 2007 yo creo que con don Ignacio él fue el primero que empezó no fui el primero trabajando con él en este tema ya habían habido otros entonces yo creo que llevamos 20 años larguitos de endocronología en Colombia hay varias investigaciones hechas en Colombia con endocronología en cativo en albicia neopoides en abarco uno de la guajira que crece en el desierto pero no me acuerdo del nombre en este momento yo trabajé con él con mangle con rizófora mangle eh en el pasillo ¿será trupí o algo así? hay con no no es trupillo no no es trupillo es una especie de una familia como rarita no se me voló eh yo trabajé con rizófora mangle eh sí hay varias hay varias investigaciones ahí y yo estoy a ver mi 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 tesis doctoral estaba planeada para hacer dentro de endocronología en Colombia y los cuatro capítulos en Colombia pero entonces llegó el COVID y brun me tocó reorganizar las cosas pero uno de mis de mis trabajos es con es aquí en Colombia en el gradiente altitudinal que hay desde Porce y Anorí el final de los Andes centrales como a 1100 hasta Caucasia a 100 metros sobre el nivel del mar y ahí estoy trabajando con Jacaranda Copaya y Virola Sevífera recientemente fui a la Sierra Nevada de Santa Marta y me encontré un bosque el bosque más lindo que yo he visto hasta ahora es pequeñito pero tiene podocarpus olifolius retrofilium rospin y y y el otro género de esas podocarpáceas que son árboles de 1.25 de diámetro es un rodal increíble y yo creo que esos árboles tienen más de 300 años ahí voy a estoy trabajando con una gente a ver si los muestreamos y hacemos un proyecto por allá también y lo último que me falta por decir son los compañeros que trabajaron en el Chocó ellos han trabajado con Goutia Glabra y y el otro amigo que encontró esos esos anillos allá él tiene como 6 o 8 especies que no recuerdo en este momento pero pero ya hay una semilla de androchronología en Colombia incluso fui invitado recientemente a formar parte de la red de androchronólogos de Colombia vamos a ver si con una profesora que está jalando el el proyecto desde desde ella es profesora de la nacional en Leticia nos sale y podemos empezar a hacerlo más visible y a reclutar más gente porque sin duda tenemos mucho por delante si uno mira el mapa de los estudios de androchronología obviamente los trópicos hay un vacío pero es increíble como en Suramérica Colombia sigue siendo un vacío y yo creo que tenemos mucho potencial hay mucho que hacer y mucho que contribuir y en Bosque Seco hay algún algún trabajo o en Bosque Seco no se ha trabajado mucho si si hay un si hay algo pero creo que el trabajo que hay de Bosque Seco no es creo no el trabajo que hay de Bosque Seco no es de no es con don Ignacio y es otro grupo diferente creo que Orlando Rangel era parte de él pero no recuerdo bien qué especie qué especies usaron pero creo que si hay uno o dos como en el Caribe ok muy bien bien muchísimas gracias Manuel por por tanta información por por las presentaciones hoy en vez de una tuvimos dos presentaciones felicitaciones bueno muchas gracias bueno entonces cerramos nuestra presentación del día de hoy les agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado a Manuel pues por el espacio y esperamos poder seguir contando más adelante en otros dos espacios con su participación y vamos a seguir haciendo estas jornadas cada ocho días las estamos haciendo ya estamos por la cuarta o quinta si no estoy mal a lo largo de este semestre entonces tenemos unas ya programadas que están en la página de el SIF ahí pueden verlas y vamos a ir poniendo en redes sociales las siguientes para que puedan programarse en los sitios que deseen muchísimas gracias para todos que tengan una feliz noche y que estancen muchas gracias hasta luego feliz noche buena noche muchas gracias Manuel feliz noche muchas gracias a todos una feliz noche chau 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 Gracias por ver el video.